Molestos se encuentran algunos conductores tras la muerte de un hombre que fue arrollado por un vehículo de carga pesada en el sector de fertilizantes. Ellos han decidido cerrar la vía por el número de personas que han fallecido y donde se han involucrado vehículos de más de una tonelada. Decidimos tomarnos las vías de hecho por la falta de cultura de las mulas, por la falta de que, miren, otra vida se fue, tienen familias que quedaron sin vida, ellos dicen que con un seguro lo pagan, un seguro no paga una vida, no le paga ese dolor que está sintiendo hoy esa familia, una plata no la paga. Eso es como yo que hubiera quedado un familiar aquí, a mí la plata no, eso no me va a llenar ni me va a lucrar, a mí me lucra teniendo mi familiar al lado. Requieren una alternativa de solución y es la presencia del gobierno o alguna entidad correspondiente que pueda brindar una mesa de diálogo con los transportadores de motos. Entonces, la solución es que el alcalde dé la cara y que el alcalde venga y diga, yo me comprometo a esto y me voy a comprometer a esto, porque si no se van a cerrar las vías y yo les digo a los barranqueños que nos unamos hoy a cerrar esta vía y a paralizar esas mulas. Esperan ellos que se pueda terminar la Gran Vía Yuma y dar así una viabilidad para que los transportadores de carga pesada puedan movilizarse y no generar accidentes en el casco urbano.